Gente del pescador, esto el otro día lo tiré en un lugar propio en el Instagram de Mariano Pesca y fue un furor, me volvieron locos. Así que simplemente con un poco de nylon les voy a mostrar cómo se arma una línea para pescar en los malecones, boga, y pueden pescar en el mar o simplemente fuimos a pescar a un lugar de mucha piedra y nos quedamos sin materiales para pescar. Tenemos el nylon, tenemos anzuelos y un plomo y queremos seguir pescando porque la pesca es buena. Voy a tomar simplemente el nylon y voy a hacer así, un ojal, haciéndolo de tres vueltas que es donde acá después vamos a colocar el plomo. ¿Ok? ¿Ven? Queda bien hecho el nudo, bien cerradito y lo corto. Ahora acá yo voy a hacer el rotor. Voy a tomar acá el nylon, voy a hacer así y voy a hacer un entorchado. ¿Ven? Lo cierro bien. ¿Ven cómo va? Y ahora vengo acá atrás y hago esto. Empiezo a girar sobre sí mismo el nylon. Una, dos, tres vueltas le di. ¿Ok? Voy a tomar esto, lo voy a pasar por acá adentro. Lo tomo acá. ¿Ven cómo quedó? Y ahora voy a tirar de estos costados. No empujando el nylon así, que cierre parejo. Bueno, alejo las manos y como siempre digo, estiro bien y miren cómo ajustó el nudo. Y ahí quedó. Ahí mandé un rotor. Me voy para la parte de atrás y se los voy a hacer más grande. Para que lo vean, de dos. Una línea, dos rotores. Entonces, hago el entorchado. ¿Ven cómo está? Y ahora hago así. Una, dos, tres vueltas. ¿Ok? Tomo esto, lo paso por acá adentro. Hago así. Lo voy cerrando bien. Que tire parejo. Lo mojo. Alejo la mano. Tiro. Y ven que quedó más largo. Este lo hice con tres vueltas de cada lado. Y este lo hice con dos vueltas. Se ve, pero perfecto. Por eso, este patinó. Y este no patinó. Yo les muestro los errores que uno puede cometer. Cómo se hace mal. Y cómo se hace bien. Con tres vueltas no patina. Con dos sí se achica. Después, en la parte de arriba, tomamos así. Lo pueden hacer pegado al rotor. Hago un lazo más pequeño. De tres vueltas. Tomo un clavo de estornillador. Lo que uno quiera. Una pinza. Lo pongo así. Ajusto. Corto bien al ras. Y listo. Fíjense ahí cómo me he armado un chicote de dos anzuelos. El otro secretito que tiene esto es una sola pavada que voy a aprovechar para mostrarla, Gabriel. Voy a tomar el anzuelo. Voy a tomar el anzuelo. Supongamos que acá tengo empatillado el anzuelo. Esto no lo hagan. Que simplemente para que vean una cosa. También otro secretito de esto. Acá estaría el anzuelo empatillado. Ok, Gabriel. Cualquiera pondría esto de cualquier forma. Se coloca de arriba hacia abajo. Paso el anzuelo que lo pasaría acá. Hago así. Y fíjate que esto queda. ¿Ves? Con el nudo para arriba. Así. Entonces el nylon. Abre más. Si lo hubiese puesto al revés. Cae para acá. Qué grande, Mariano. Esa no la salve. Gracias. La verdad que se aprende mucho con vos. ¿Ves cómo queda perfectamente la abrazolada? Con un pedacito de nylon. Seguimos pescando. Seguimos pescando. No nos vamos a casa. Acá coloco el plomo. De qué manera. Muy sencilla. Pasándolo por el ojal. Hice así. Lo coloque acá. Y hoy tengo mi línea. Ideal para los malecones, ¿verdad? Ideal para los malecones. Lo querés hacer con brazolita más corta. Lo hacés con brazolada más corta. Lo que vos quieras. Y no engancha nada. Porque todo esto sale perfecto. Muy baratita. Más económico que esto. De los negocios de pesca, por favor, no me odien. Por mostrar estas cosas. Pero bueno. Hay que enseñar a la gente cómo arreglar cualquier inconveniente y seguir pescando. ¿Ok? Gracias, Mariano. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias.